Y desde la ciudad de Azoguer, te canto en los perritos del Ecuador Para que lo bailes, zapateadito Desde los estudios, Brian Records Internacional El amor que a mí me amaba, que me juraba quererme El amor que a mí me amaba, que me juraba quererme Que las buenas y las malas que conmigo eres tú Que las buenas y las malas que conmigo iba a estar Y sí, 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 señor Ahora dice que el amor poco a poco ya se acabó Ahora dice que el amor poco a poco ya se acabó Y ahora tiene otro amor a quien dice que le ama Y ahora tiene otro amor a quien dice que le ama Un amoreato primero, que así le va a dar de lobo Un amoreato primero, que así le va a dar de todo Así es la vida ingrato, después que todo yo te di Hoy simplemente te vas de a mí Con sentimientos ya ni paredes El amor que a mí me amaba, que me juraba quererme El amor que a mí me juraba quererme El amor que a mí me amaba, que me juraba quererme El amor que a mí me amaba, que me juraba quererme Que las buenas y las malas que conmigo eres tú El amor que a mí me amaba, que conmigo iba a estar Y esto se baila Dando la vueltita a esa parejita Ahora dice que el amor poco a poco ya se acabó Ahora dice que el amor poco a poco ya se acabó Y ahora tiene otro amor a quien dice que le ama Y ahora tiene otro amor a quien dice que le ama Un amoreato primero, que así le va a dar de todo Un amoreato primero, que así le va a dar de todo Con sentimientos, cholitos, para todo el mundo entero Al estilo de los peroninos El amor que a mí me amaba, que me juraba quererme El amor que a mí me amaba, que me juraba quererme Que las buenas y las malas que conmigo eres tú Que las buenas y las malas que conmigo iba a estar Pero algún día con la misma moneda te ande a pagar ¡Qué grato! Ahora dice que el amor poco a poco ya se acabó Ahora dice que el amor poco a poco ya se acabó Y ahora tiene otro amor a quien dice que le ama Y ahora tiene otro amor a quien dice que le ama Un amoreato primero, que así le va a dar de todo Un amoreato primero, que así le va a dar de todo Para que bailes con los peroninos Estas pelvitas arriba, que suele, que suele, mi señor Un amoreato primero, que así le va a dar de todo Y ahora tiene otro amor a quien dice que le ama ¡Qué grato! ¡Qué grato! ¡Gracias!